Los océanos cubren las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra. Producen oxígeno, absorben CO2 y están considerados como la mayor fuente de proteínas del mundo. Según la ONU, más de 3.000 millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento. ¿Pero quiénes estudian los océanos, sus recursos, su estado de conservación? Aunque todo el mundo asocia la investigación marina con biólogos y oceanógrafos, las instituciones necesitan un gran número de trabajadores de multitud de sectores profesionales diferentes. Para alcanzar sus objetivos. Mi función principal es brindar asesoramiento y asistencia técnica en la preparación y mantenimiento del equipamiento científico. Mi trabajo se basa en desarrollar y mejorar las artes de pesca, proporcionándole a la autoridad pesquera competente las recomendaciones necesarias para su uso. Soy licenciada en Derecho, rama económico-empresarial por la Universidad de Vigo y no tenía previsto enfocar mi carrera profesional hacia el mundo del mar, pero salió una plaza en el área de cooperación internacional que me pareció muy interesante y decidí presentarme. Las formas de acceder a una carrera profesional en el mundo de la investigación son diversas. Todas y cada una de ellas son necesarias para desarrollar la investigación y aportan un gran valor a la ciencia pesquera. Soy una persona que desde el inicio de la graduación atuei con peixes. Y durante el desarrollo de mi mestrado fui descubriendo nuevas metodologías, fueron surgiendo nuevas preguntas, nuevas ideas. La cooperación internacional es muy bonita de por sí, te da la oportunidad de interactuar con países, con distintas realidades. Empecé a usar el administrativo, promocioné al administrativo y a continuación promocioné al cuerpo de gestión. Otólitos son estas estructuras aquí, alojadas en la cabeza del peixe y es como un registro, como si fuese una caixa preta del avión. Él registra toda la vida del peixe. Y a gente utiliza estos elementos químicos que son indicadores de ambiente. Entonces, nuestro trabajo ha sido dedicado a entender el papel de los elasmobranquios que han sido capturados como paquete, que son aquellas capturas que no interesan, que no son algo de la pesca. El estudio de los océanos es una labor necesaria para la conservación de los recursos marinos. La Red Iberoamericana de Investigación para el Uso Sostenible de los Recursos Pesqueros, INVIPESCA, nace en 2009 con el objetivo de promover y mejorar la comunicación y el intercambio de conocimientos científicos en el ámbito de los recursos pesqueros y su vinculación con los ecosistemas, con el fin de alcanzar soluciones de gestión que contribuyan al desarrollo sostenible de la actividad pesquera en los países de Iberoamérica. Pero, ¿qué habilidades se necesitan para realizar esta tarea? Pues es una mezcla de actitudes personales y profesionales. Bastante capacidad de trabajo. Bueno, a veces hay que ser un poco multitarea, ¿no? Porque uno tiene que saber un poco de informática, de programación, de análisis de datos, visualización. Yo creo que lo más importante es la capacidad para trabajar en grupo. Es fundamental trabajar de forma coordinada, tanto con los compañeros de trabajo como con la tripulación de los barcos, por ejemplo, en el caso de las campañas. La ciencia pesquera es un trabajo duro, pero sobre todo apasionante, estimulante y enriquecedor. Tú también puedes contribuir a tener un planeta más sano, rico y justo. El riesgo del laboratorio actualmente ha sido en el impacto de los microplásticos, que son ingeridos por peixes. Entonces, me siento muy realizada cuidando de la formación de alumnos que tienen este riesgo también, que buscan discutir y aumentar el conocimiento de cómo podemos mitigar este impacto. Estoy muy contenta de poder trabajar y conformar este grupo de trabajo, ya que me permite crecer y desarrollarme profesionalmente, pero también personalmente. Lo mejor de mi trabajo es que la metodología que desarrollamos tiene un impacto directo en la conservación de los recursos marinos y, por lo tanto, en la sociedad y en la economía. Es hora de cambiar la forma de gestionar los océanos y sus recursos, usando todas las herramientas de las que dispone la ciencia. Indipesca necesita personas decididas a trabajar por preservar nuestros mares. Cada día es distinto, no sabes lo que te vas a encontrar. Pero esos momentos en los que uno tiene una pausa y se para un momento a pensar el motivo por el cual está aquí, y el motivo no deja de ser otro que el mar. Nací a pie de playa, luego me embarqué porque era lo que me gustaba y ahora poder desde aquí ver la fauna y trabajar de otro modo es muy guapo. El océano te necesita. Embárcate con nosotros. Red Inbipesca. Un mar de oportunidades. Red Inbipesca. Un mar de oportunidades. Gracias.